Hola, bienvenidos a la lección 2 del módulo 4, que va muy relacionada con la lección que veréis también en el vídeo siguiente. Son dos lecciones que abordan un problema fundamental en el ordenamiento laboral, en las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo suelen ser frecuentemente muy incumplidas, incluso suele haber problemas de fijación de las condiciones de trabajo. Visteis que la jornada, el salario había que pactarlos y muchas veces hay problemas sobre lo que quieren los trabajadores, lo que los empresarios ofrecen. Por eso la ley establece dos grandes bloques de mecanismos de tutela. Uno, el que pueden hacer los propios trabajadores lo que se conoce como autotutela, que es lo que veremos en esta lección. Otro, los mecanismos externos, inspección de trabajo, tribunales laborales, que lo veréis en la lección siguiente. Si nos centramos en este, la autotutela se basa fundamentalmente en un derecho constitucional. Un derecho constitucional, en realidad dos derechos constitucionales que tenéis en el artículo 28, libertad sindical, derecho de huelga. Esos dos derechos constitucionales, o ese conjunto de un derecho constitucional que en realidad es el derecho a la actividad sindical, que ya comprende el derecho de huelga, pues se desglosan en muy diferentes facultades. Por ejemplo, la libertad sindical comprende una serie de facultades individuales y colectivas. Básicamente, individualmente, los trabajadores pueden fundar sindicatos y afiliarse a los sindicatos que deseen. Colectivamente, los sindicatos se organizan libremente y tienen derecho a actuar sindicalmente, a reivindicar, a negociar, a declarar la huelga. El derecho a fundar sindicatos se reconoce en general a trabajadores y empresarios. La ley lo extiende también a ciertos colectivos, permitiendo esa afiliación, por ejemplo, a autónomos que no tengan trabajadores, por supuesto, también a los funcionarios, pero excluye a determinados colectivos. Los tenéis ahí, jueces y magistrados, cuerpos armados del Estado. La policía tiene algunas reglas especiales, aunque sí que tiene derecho de libertad sindical. Y, básicamente, el derecho a la actividad sindical, que se reconoce porque los sindicatos se crean para algo, no simplemente para existir, pues comprende toda una serie de facultades. Esencialmente, lo tenéis ahí. En todo caso, derecho a poder negociar con los empresarios, a poder plantear conflictos, a poder declarar huelgas, a tener actividad sindical en el interior de las empresas. Es decir, básicamente, ese derecho a actuación, porque si no, el sindicato, si no se le permite la actuación, no serviría para lo que es un instrumento de igualación, un instrumento de poder de los trabajadores para conseguir igualar su situación con el empresario. Los afiliados en la empresa, en todas las empresas, siempre que haya más de un afiliado, pueden constituir secciones sindicales, realizar reuniones, recaudar cuotas, es decir, tener también actividad sindical de esa sección sindical. Si la empresa es más grande, puede ser que existan derechos adicionales. Por ejemplo, ahí veis que las empresas de más de 250 trabajadores, los sindicatos, determinados sindicatos, los que tienen una cierta presencia en el comité de empresa, es decir, que representan algo de realmente en la empresa, pueden contar incluso con delegados sindicales. Son los portavoces oficiales de esa sección sindical, de los trabajadores en la empresa, frente a su empresario. Y estos delegados sindicales, pues tienen importantes derechos para defender a los trabajadores. En las empresas de menos de 250 trabajadores, en España no existe el delegado sindical. Pero como sí es posible crear secciones sindicales, estas pueden tener portavoces informales, que de alguna manera serían los portavoces frente al empresario, pero que sólo tendrían aquellos derechos que el empresario les quiera reconocer o que se puedan negociar. También es muy importante que tengáis en cuenta que vivimos en un régimen constitucional de pluralismo sindical. Cualquier grupo de trabajadores puede crear un sindicato, pero evidentemente no todos los sindicatos son iguales. No es lo mismo un sindicato que obtenga muy buenos resultados, represente a muchos trabajadores, que un sindicato que sea muy minoritario. Por eso la ley establece una diferenciación que tenéis ahí, diferenciando entre los sindicatos representativos y los que no lo son. Sindicato representativo reconoce básicamente tres niveles. Los más representativos a nivel estatal han obtenido muy buenos resultados en las elecciones a nivel estatal, son dos en el Estado español, comisiones obreras y UGT, UGT comisiones obreras. Sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, son sindicatos que actúan en una comunidad autónoma y ahí han obtenido muy buenos resultados y representan a muchos trabajadores en esa comunidad autónoma. Básicamente aquí tenemos dos, tres sindicatos según épocas. Tenemos en el País Vasco ELA y LAP y tenemos en Galicia FIGA, la Confederación Intersindical Galega. Y luego son los sindicatos representativos en algún ámbito concreto. No son más representativos en esos ámbitos más amplios, pero por ejemplo representan mucho en la enseñanza o en la función pública o en el sector de la industria química y ahí tenéis muchos sindicatos. Por ejemplo, en la comunidad de la que yo hablo es un sindicato muy importante, la Intersindical de Trabajadores Valenciana. En otros ámbitos pueden ser los CGT, puede ser USO, es decir, son sindicatos que son representativos en un sector concreto. Por ejemplo, en el sector del empleo público, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, la CSIF. Bien, estos sindicatos normalmente tienen más derechos que los demás. Siempre hay que respetar los derechos básicos de cualquier sindicato, establecer criterios en muchos casos de proporcionalidad, pero son algunos derechos que tienen, son algunos sindicatos que tienen derechos especiales. Por ejemplo, para negociar convenios, solo los tres primeros bloques representativos, representativos a nivel de la comunidad autónoma, más representativos a nivel estatal, son los que tienen reconocido el derecho a negociar aquellos convenios que vimos, los estatutarios, los que afectan a cualquier trabajador y empresario. La libertad sindical puede ser molesta para el empresario y por eso existen toda una serie de mecanismos. Incluso puede ser molesta para el Estado y por eso la transparencia recuerda que hay incluso mecanismos de tutela internacionales. Hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen la libertad sindical y hay incluso un comité de libertad sindical al que las organizaciones sindicales pueden realizar quejas si un Estado incumple esa normativa. Y en el ámbito interno pues tenéis ahí toda una serie de mecanismos de tutela que los veremos también en el tema siguiente porque en realidad son los mismos que para cualquier otro derecho laboral. La huelga se reconoce en el artículo 28.2 de la Constitución, el derecho de huelga. Tiene una característica muy especial en nuestro Estado y es que ha sido imposible ponerse de acuerdo a nivel parlamentario para una regulación de la huelga después de la Constitución. Por lo tanto, curiosamente está regulada por un decreto que se dictó en 1977 en la época de la transición política y que era un decreto que se pensaba que iba a ser muy provisional y lleva ya 40 años de vigencia. Es un decreto que se declaró en gran parte inconstitucional pero es el régimen que tenemos de huelga. Básicamente la huelga comprende dos derechos muy importantes. Convocar huelga es un derecho colectivo, adherirse o no a la huelga que es un derecho individual. Bien, la huelga se sujeta a toda una serie de reglas procedimentales, de ellas la más importante, las tenéis en esta transparencia, pero la más importante es la obligación de preaviso. En España las huelgas hay que preavisarlas con 5 días de antelación o 10 si afectan a servicios públicos que puedan resultar esenciales para la comunidad. También tenéis alguna regla importante en cuanto a garantía de los servicios esenciales para la comunidad. Aquí las autoridades gubernativas pueden establecer servicios mínimos y generalmente abusan de ellos. Generalmente es sorprendente que muchas veces se establecen servicios mínimos abusivos que luego los tribunales declaran ilegales pero que han dificultado la huelga. Es un problema mal resuelto derivado precisamente de que no tenemos una regulación posterior a la constitución. Bien, y luego de la huelga es importante que sepáis sobre todo los efectos. Para los trabajadores que participan en huelga es una situación legal y lo que produce es una suspensión de su contrato de trabajo. Por lo tanto, no cobran, no trabajan. Para los trabajadores que no participan en huelga, si pueden acceder al centro de trabajo y trabajar, para ellos es una situación de trabajo normal. Pero lo que no puede hacer nunca el empresario es utilizar medidas organizativas en la empresa para neutralizar los efectos de la huelga. Por ejemplo, incorporar trabajadores nuevos, por ejemplo, cambiar de posta a los trabajadores para neutralizar los efectos de la huelga. Es decir, de alguna manera la ley protege que la huelga en la medida de lo posible produzca sus efectos. Bien, como veis, esta autotudia de los trabajadores es un mecanismo esencial para la defensa de sus trabajadores. Nosotros os hemos hecho una pequeña introducción, completarlo con los materiales que tenéis y nos veremos en el próximo vídeo.